¡Gracias! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Miren, Memo Infante, que en ese momento, que en paz descanse, definitivamente murió este año, lo cual me dio muchísimo dolor, y aquí fue mucho la parte de mi carrera discográfica. Bien, aquí estamos en el chisme, ya, agarramos la jarra, ya véanme, ya ahí estaba yo más, y un pinjapa vino a los de Jalapa, véanme cómo le decía ya, María, tengo que ir al baño y no me puedo ni parar. Entonces, María me salvó, es una anécdota maravillosa, y aquí está la prueba de que eso existió. Pero, como siempre, me gustan los hechos, no mentiras. Aquí está, y me da muchísimo gusto que yo pueda enseñar estas fotos inéditas el día de su homenaje, de esa gran mujer, de esa María Félix, única e inolvidable, que fue mi amiga. De una diva para otra diva. Ay, mi rena, pues mira, estoy muy emocionada realmente por este homenaje que también me están haciendo a mí. Y esta gente, la que siempre he contado de muchas cosas, pues yo no sabía que tenían las fotos de ese día. Y realmente ha sido una gran sorpresa, un gran regalo. María Félix era muy divertida. Bájense, Enrique Rojo. Tuve la oportunidad de que fuera mi amiga por la amistad grandiosa que yo tenía con Enrique Álvarez Félix, y por hacer colorina. Posteriormente, pues me fui a los Estados Unidos, la perdí un poco, pero siempre María me trató muy bien. En ese momento todavía María estaba muy joven, ¿no? ¿Cómo la ves? O sea, en las fotos se veía hermosa, divina. ¿Qué año es ese, Lucía? ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Era 1980. Imagínate hace 40 años. ¡Wow! Era 1980 cuando estaba haciendo colorina. Creo que María Félix sigue siendo lo máximo, una figura internacional, imborrable, sustituible, sustituible. Y pues sí deberían de hacerle más homenajes a mí. Lucía, hija de Alejandra Guzmán, quien en esta semana hizo fuertes revelaciones acerca de abuso sexual sobre Enrique. ¿Qué opinas, Lucía? Mira, yo no opino nada. Yo nada más te digo una cosa. Yo quiero mucho a Frida Sofía, quiero mucho a Alejandra, quiero mucho a la Pinar. Y de alguna forma, lo único que deseo es que cure su alma, Frida Sofía. Tengo un tratamiento, tengo una terapia adecuada, porque la verdad es que es una niña muy talentosa. Es una chica muy verdad, muy neta, siempre dice lo que siente y eso a veces trae muchos problemas. Pero le deseo lo mejor a Frida Sofía. ¿Por qué te vas a manejar? La verdad yo no quiero meterme a mirar si es o no es, solamente deseo que ella esté bien. ¿Para qué me hace llorar? ¿Quién es que más no voy? ¿Para qué me hace sufrir?